Para ayudar, para participar, para conocer. En Hora 15 le damos lugar al tercer sector, donde la sociedad civil empuja y colabora. Claro, la sociedad colabora y mucho, pasamos rápidamente a otro tema, a esta responsabilidad que tenemos, por un lado los ciudadanos y por el otro, claro, las empresas ayudando justamente a que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. Recuerdan ustedes que hace poquitos días celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y en este marco justamente la empresa Movistar Argentina selló una alianza con el consorcio Restec con el fin de reducir ni más ni menos que el impacto ambiental. Para hablar de este tema, para profundizar, estamos en línea con Antonella Tomic, ella es responsable de sostenibilidad en Telefónica Movistar. Hola Antonella, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Hola Romina, un gusto saludarte y ante todo agradecerte este espacio que nos proponen. Bueno, un poco como comentabas vos, contando esta iniciativa, ¿no? Que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Telefónica Movistar, presentamos la campaña publicitaria de buzones tecnológicos. Que, bueno, es una iniciativa que tiene como objeto concientizar sobre el uso responsable de la tecnología y fomentar la reducción del impacto ambiental. Ahora, Antonella, por ejemplo, digo, ¿esto es solo una política de Telefónica? ¿También está en el resto de las compañías? ¿De qué se trata? Mira, en este caso en particular, nosotros somos la primera compañía de telecomunicaciones que firmamos un acuerdo marco de colaboración con RESTEC, que justamente ellos son los especialistas en la creación de una economía circular, ¿no? Pero sí, en este caso con RESTEC sí somos las primeras. Los primeros. Y, a ver, Antonella, ¿cómo se va a implementar, digo, estos buzones tecnológicos, como vos recién los llamabas, de qué se trata, cómo puede hacer la gente, por ejemplo, porque se nos ocurre, digo, hay celulares que todo el mundo dice, bueno, lo voy a cambiar, este está viejito, ya no me funciona, o no me anda el cargador, digo, ¿qué hago con eso? ¿Dónde lo desecho? ¿Cómo puedo hacer para, digamos, colocarlo en estos buzones? Bueno, justamente nosotros lo que hacemos mediante estos buzones es invitar a todas las personas a contribuir con el cuidado del planeta, ¿no? A darle un destino adecuado a los equipos electrónicos que ya tenemos en el curso. Entonces, mediante la instalación de estos buzones, en principio, hoy, en las tiendas oficiales de AMBA y capital federal, que facilita lo que es el proceso, ¿no?, de descarte de estos dispositivos, como pueden ser, como bien decías, rominas celulares, tablets, cargadores, auriculares, y de esta manera lo que hacemos también es asegurar su correcto reciclaje y minimizamos, ¿no?, los riesgos de lo que es el impacto ambiental. Después, una vez recolectados esos equipos en los buzones, los dispositivos son retirados justamente por la empresa de logística, Cargobapestep, y entregados al centro de activo del tratamiento. Donde ahí después se lesiona todo lo que es el proceso de reutilización, en los casos que corresponda, y en los que no lo reciclaje. Ah, lo reciclan, perfecto. Bien. Exactamente. Bien. Incluso las partes que no pueden reintegrarse a la economía circular son tratadas y transformadas en nuevos recursos. De esta manera lo que evitamos es justamente la disposición final en los vertederos. Bien. O sea, entonces, en principio, vamos a la empresa, a Telefónica Movistar, hay allí un buzón, como vos decís, tecnológico, y todo lo que nosotros tenemos en desuso, no lo vamos y lo tiramos en nuestra casa al tacho de basura, sino vamos allí, lo colocamos, y ustedes después se encargan directamente, como vos decís, de desechar o de reciclar lo que sirve. Exactamente. Y esto está abierto, digo, es un horario de oficina, de lunes a viernes, sábado y domingo también. En principio es un horario de los centros de atención, sí. Tanto las oficinas Movistar y Telefónica, como los centros de atención de AMBA y Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, perfecto. Antonella, ha sido un placer realmente, y te felicitamos, por supuesto, y a la compañía desde ya, vos como responsable de Sostenibilidad en Telefónica Movistar, por esta gran iniciativa con todo lo que tiene que ver con los residuos tecnológicos. Gracias, Antonella, muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, Romina, y buen fin de semana para ustedes. Gracias, igualmente. Hablábamos entonces con Antonella Tomic, responsable de Sostenibilidad en Telefónica Movistar. Gracias, Antonella, muy buen fin de semana.